Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos Los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros Al verlos, Jesús les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias Ese era un samaritano Entonces dijo Jesús ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano Levántate y vete Tu fe te ha salvado Palabra del Señor Comentario al Evangelio De beneficiarios a discípulos Todos los seres humanos, sin excepción, somos beneficiarios del Dios de Jesús Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos De ahí que ser bendecido por Dios no constituye la razón del discípulo Bendecir a todos es mérito de Dios, no de las personas El Evangelio parece confirmar esta peculiaridad bondadosa Cuando sostiene que los diez leprosos quedaron limpios independientemente del grupo al que pertenecían Uno era samaritano, extranjero y los otros muy probablemente israelitas Incluso Lucas ha tenido el cuidado de que se refieran a Jesús con un conocimiento general Sin ninguna referencia que se relacione con alguna profesión de fe Una vez que el Evangelio ha dejado claro que Dios bendice a todos Hay dos posibilidades Por un lado, permanecer como beneficiario de Dios Y por otro, asumir una actitud discípular Para esto, el relato señala un proceso Al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias Este samaritano que volvió asume una actitud discípular Que lo hace pasar de beneficiario de la bondad de Dios A colaborador de su presencia salvadora ¿En qué nos hace reflexionar esta distinción entre ser persona religiosa y ser persona de fe? ¿Entre ser exclusivamente beneficiario de Dios y vivir como discípulo de Jesús? ¿A qué nos compromete? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!